de la zona. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. ¿Qué te ha gustado, Arnoldo? Se te multiplicó el trabajo ayer con los hechos de seguridad, Luis. Así es, desde el sábado por la noche, Arnoldo, perdón, hubo por la madrugada que comenzaron estos ataques a balazos. Déjame platicarte primeramente, Arnoldo, que en el municipio de Celaya, alrededor de mil minutos después de las doce de la noche, se solicitó un ataque a balazos en un bar denominado La Canaca, ubicado en la colonia de La Inglavista, y la nave, Arnoldo, sobre la calle Avenida Salvador Ortega, donde, pues, ahí, en el lugar, una mujer murió, y resultaron al menos seis lesionados, Arnoldo. Posteriormente, pues, murieron otras tres personas en los hospitales que fueron llevadas, Arnoldo. ¿Se llegaron y dispararon indiscriminadamente sobre los asistentes? Sí, es, Arnoldo, así es. Se habla de que varios sujetos, a uno de los camionetas, entonces, arribaron al bar y comenzaron a disparar. Ahora sí que aquí es el siniestro, debido a que el inmueble tiene varios impactos, se van a dar en las fachadas, tanto como en... ¿Qué se presume? ¿Una extorsión? ¿Una presión para cobrar algún tipo de piso? Este, mira, no, todavía no tenemos establecido el móvil de los asistentes, justamente este ataque. Lo que sí llama la atención es que también lanzaron granadas, o no era una granada de... Granadas. Granadas, así es. En el lugar donde se fue localizado una granada, que afortunadamente no hizo explosión, no estalló este artefacto. Si no, estuviéramos hablando, pues, de un mayor número de víctimas mortales. Qué barbaridad. Bueno. Y luego, ¿pasaron más hechos como de este tipo, Luis? Así es. Nada más de este hecho, no, pues, murieron... En este hecho, están dos mujeres muertos y dos masculinos, de los cuales dos no están identificados. Una mujer que se llama Sarayma Munita, no, de 25 años, y uno de David Pacheco, de 47 años. Los otros dos, pues, hasta el momento no están identificados. Sarayma, déjame decirle, yéndonos al municipio de La Paz, y el alto ya un poco más, hacia la madrugada, solo alrededor de las 5 de la mañana, se solicitó otro ataque a otro barrio que se llama la carretera Panimé, 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 Panimé. En este sentido, no, no, excepto la mayoría de secretaria de Seguridad Pública, sino la de aquí desde el área, César Vázquez Rivera, comentaba que posiblemente se traste del mismo grupo, debido a que en ambos lugares, en ambos bares, se encontraron los mismos calibres de armas de fuego, tanto como, pues, lo que llama la atención es la granada, ¿no? Que en ambos lados lanzaron una granada, pero, pues, no hizo explosión. ¿Y siguieron los problemas más tarde? Así es. En este chorro, una mujer no es de eficacia, porque van en el interior del bar, ahí quedó, ahí se están nada más dos lesionados, y la mujer no está rando. Y a una hora más tarde, ya hablando a las 6 y media de la mañana, se solicitó un enfrentamiento entre, pues, dos grupos armados, Arnoldo, en la calle Díaz Tornal, casi pegado, esta calle está pegada casi a la zona centro del municipio de la Paz, en el árbitro, Arnoldo. Un enfrentamiento que duró, pues, se puede decir que aproximadamente de 20 a 15 minutos, porque venimos, ayer nos estaban platicando, ya estuvimos allá por el lugar, Arnoldo, donde, pues, allí fallecieron dos mujeres, también en el interior de un domicilio, varios vehículos dañados, también por los impactos de malas, Arnoldo, y, pues, básicamente fue lo que ocurrió en estos ataques a bares. Se presume, Arnoldo, que tanto este enfrentamiento y los ataques a los bares de Tastodiapateo como de Celaya pudieran estar relacionados. Bueno, ya después de su tranquilidad este lunes, ¿cómo empezó la semana? Arnoldo, en el municipio de Cortazar, se presentó un hecho muy lamentable, también la noche de Estaba de Arnoldo, donde, pues, los hombres fueron atacados a palazos, o cuando, dice, por cuando iban caminando por dos menores, ¿verdad, de Arnoldo? Ese fue otro, también, que ahí murió un niño, ¿verdad? Así es, en la comunidad de Tierra, Tierra, perdón, en Cortazar, donde, pues, murió un hombre, el hombre que es un nieto de 28 años, Arnoldo, su pequeño hijo de 5 años, este, de nombre Luis Ángel, que, pues, desafortunadamente, murió en este ataque en el municipio de Cortazar, Arnoldo. ¿Se tiene alguna idea de por qué atacaron a esta familia? No, también, 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 hicieron las investigaciones, Arnoldo, y, pues, para terminar, en la cámara, Arnoldo, en la comunidad de Pará, de Pará, también se suscitó otro ataque a dos hombres que iban a volver desde su vehículo, donde murió, pues, uno de ellos murió, pero estaba gravemente lesionado, Arnoldo. Esos son los ataques que se dieron este fin de semana con el ataque, lesionado. Bueno, así es, la idea se empezó a abrir, esto supera ampliamente los registros que se tenían de, digo, los promedios diarios de los meses anteriores y, por supuesto, también lo que ocurría en años pasados. Luis, gracias por la información. Por favor, dime. ¿Por qué? Derivado de esto. Derivado de esto, Arnoldo, déjame decirte que sí es, recuerdo, dos hospitales aquí en la zona centro por el ejército mexicano, donde, pues, está internado uno de los heridos en el barrio que, pues, salió resultado de la balacera de Celaya y está internado en un hospital aquí, Arnoldo. ¿Se presume que podrían regresar a atacarlo? Se presume que pueden regresar no a atacarlo sino a rescatarlo y otra de los llamados peces gordos aquí en el estado. ¿Se encuentra detenido? ¿Está bajo resguardo? ¿Cómo es la situación? De ese, me siento que están cerradas dos calles, aquí a, dos cuadras aquí a la redonda de este sanatorio no se sabe que está resguardado por su seguridad detenido. Obviamente, preocupación de los vecinos de la zona. Así es, esto ocasionó. Es el ejército el que está resguardando el hospital. ¿Es el ejército el que está resguardando el hospital? Así es, lo que llama la atención a la gente es que está el ejército resguardando estos hospitales al nuevo. Bueno, así está Selay. Luis, gracias. Buenas tardes. Cualquier cosa estamos al pendiente o lo leemos más tarde en la página de Zona Franca. Gracias, buenas tardes. Mientras tanto, le doy